Hola a todos, gracias, gracias por acompañarnos, qué bueno que están con nosotros aquí en TVNCTV, una vez más con ustedes. Hace unos días fue enterrado en Haití el expresidente asesinado Juvenel Moise. Hoy quiero abordar las últimas, los últimos puntos, las últimas aristas de la muerte de este político haitiano que llama la atención poderosamente en el mundo. Y quiero abordar el tópico porque este sumo interés que todos nos adentremos a los últimos acontecimientos y las razones de quién protege a los matones del presidente de Haití. Como todos saben, al final de su mandato nadie sale a matar ni a secuestrar un presidente que, auto excluido de las elecciones del 26 de septiembre del 2021, le quedaban menos de seis meses en el cargo. No existió el peligro reeleccionista, tampoco sospechas de fraude, trampa o interrupción del proceso electoral. El presidente Juvenel Moise se iba para su casa y eso lo tenía claro todo el mundo. Entonces, ¿para qué asesinar al presidente de Haití? Hay dos maneras de abordar el análisis de ese asesinato. Una, siguiendo la tradición criminalista francesa de buscar el culpable entre los beneficiarios directos del crimen y otra, que es el examen pericial, el experticio policial, el análisis de los hechos y las evidencias disponibles. Moise no era un candidato a las próximas elecciones, pero había dispuesto que ese día se votara también un referéndum que, modificando la Constitución, alteraría profundamente el equilibrio del poder, fortaleciendo la presidencia a expensa del Congreso. La importancia de esto es crucial. En Haití el voto es muy fragmentado. Nadie logra mayoría absoluta ni se acerca, lo cual obliga a una serie de transacciones, negociaciones y acuerdos, eminentemente corruptos, que terminan mutilando el poder y autoridad del presidente. Modificar ese equilibrio era una aspiración de muchos y un sueño del finado presidente Moise. El referéndum despojaría al Congreso del poder que tiene y debilitaría a los grandes empresarios, sobre todo del sector eléctrico, que son un puñado de muy ricos recalcitrantes. El referéndum invertiría en Haití la posición negociadora de las partes. Ni los protagonistas de la vieja política ni ese empresariado lo querían. Por lo tanto, abortar ese referéndum protegería a la vieja política y los convertiría en beneficiarios del crimen. Ahora bien, estamos seguros. El asesinato de Moise destruyó toda posibilidad de este referéndum. No podemos estar seguros, naturalmente, pero tampoco lo elimina como motivación principal del magnicidio. La policía haitiana, la gente de seguridad, Interpol y otros medios han estado mostrando informaciones que apuntan a la culpabilidad de los mercenarios colombianos. No digo que no, pero para asesinar a un presidente no hace falta tanta gente ni quienes van a hacerlo andan retratándose como turistas en países del mundo y sobre todo en un país como la República Dominicana con tantos problemas con Haití. De hecho, una emisora colombiana dice en estos días que alguien se había reunido con políticos dominicanos que le habrían dado apoyo. Una emisora colombiana dice eso y que se habían reunido en la República Dominicana y en las Naciones Unidas. Algo que el gobierno dominicano tiene que investigar para ver hasta dónde es cierta la información que emite esa emisora colombiana. Otras o otros ya acusan a Charles, el primer ministro actuante, mientras el señor Sanón es sindicado como autor intelectual de la conjura y tanto este como otros componentes de la misma juran que jamás se habló de asesinato, lo cual puede ser cierto. Además de ser políticamente conveniente ahora, el gobierno de los Estados Unidos acaba de informar que no reconoce legalmente a ninguno de los que se han propuesto o ofrecido. Mientras tanto, la viuda del presidente asesinado estuvo en un hospital, fue dada de alta, llegó a Haití, participó del velatorio y todas sus luces bajo control de las autoridades de ese país, Estados Unidos, pues todo esto va a seguir la investigación. Una parte de las informaciones que llegan del caso resultan mentiras piadosas de gente bien intencionada, pero sin acceso a la trama. Otros comentarios son intencionalmente difundidos para confundir parte del ruido necesario para oscurecer el hecho y proteger autores y beneficiarios de la trama que le costó la vida al presidente haitiano. Todo parece indicar que el asesinato del presidente Moise resulta de una conjura de varios niveles. El actual primer ministro señaló o señalado como culpable es ciertamente beneficiario, pero muy transitorio. ¿Se iba a arriesgar por menos de seis meses de poder? El jefe de seguridad del palacio y el jefe de seguridad de Moise, tipos jóvenes e identificables por la viuda, ¿qué ganarían provocando la muerte de este hombre? Solamente un grupo de los mercenarios colombianos, según confesión y testimonio, sabían del asesinato. Eso también lo ha dicho la radio y las autoridades colombianas sobre lo que ha venido aconteciendo. En conspiraciones de envergadura es frecuente acudir a este tipo de engaños. Todos mercenarios, políticos, empresarios, militares, policías, jueces, estaban en la conspiración, pero no todos sabían lo mismo ni todos tenían los mismos objetivos. Así que unos sabían del asesinato, otros creían en el secuestro o el golpe de estado, pero además y sobre todo, unos sabían menos que otros. La información fue compartimentada por nivel y por tipo y alcance de la misión. Eso no hay duda. El asesinato del presidente Moise fue una conspiración de envergadura, planificada en varios niveles y con una serie de condicionantes. De alguna manera pienso en la culpabilidad de todos los que hasta hoy han sido implicados, pero no en los roles que les han sido asignados y mucho menos en el alcance último de la conjura. Gente con la cabeza bien puesta fraguó esta trama y es particularmente notable que hasta ahora no han salido a relucir los nombres de algunos empresarios poderosos que odiaban al presidente Moise, ni tampoco sea mencionado al narco. Creo que ambos sectores, además de beneficiarios del asesinato, participaron, pero no se ve claro aún quién armó el rompecabeza e instrumentó todo. Por lo tanto, siga la investigación y nosotros como dominicanos tenemos que estar muy atentos a lo que está pasando en Haití, porque en cualquier momento esa tortilla se vira y podríamos nosotros entrar en un dime y direte que termine para beneficio de lo que mandaron a matar a Moise en una refriega entre República Dominicana y Haití, para ellos salirse con las suyas y descabullirse del problema que tienen en la República de Haití. Gracias, gracias por acompañarnos, será pues hasta nuestro próximo comentario amigo. Hasta entonces, bye bye. Cada día nos adentramos en la noticia para compartir contigo un enfoque real de lo que acontece en el mundo. Es un diálogo entre nosotros para juntos analizar la información que se va produciendo. En TVNC TV nos preocupamos porque tú recibas la noticia clara y precisa. Nuestro personal, repartido por todo el mundo, trabaja segundo a segundo con un concepto claro que nos permite situarnos en el nivel de credibilidad que nos encontramos. Contigo, contigo hemos trabajado al compás del tiempo, llevando comentarios, espectáculos, política, primicias, informaciones contrastadas y sólidas, para que no te cuenten. Hoy podemos decirte con sobrada razón, gracias por formar parte de nuestra familia. Somos un equipo trabajando para ti día y noche. Ahora puedes formularnos tus preguntas e inquietudes al correo electrónico newyorkhoy.gmail.com Analizaremos y responderemos tus inquietudes. Nueva vez, gracias por ser parte de nosotros. Riega la voz y comparte con tus amigos. Es que somos una sola familia.